Bueno, pues ya que Víctor Hugo nos transmitió el gusto polooriental en su composición poética Los Orientales, vamos a seguir en Oriente, vámonos a la India, a descubrir el capítulo 65 de Nuestros Enigmas del Mundo. Con Bruno Cardeñosa averiguamos cosas sobre la alta tecnología que se utilizó en la India hace ya muchos, muchos, muchos años. Eso es al menos lo que nos han contado los libros sagrados. En este capítulo 65 vamos a descubrir cómo son los Vimana. Pocas pruebas tan sugerentes como la que hoy presentamos pueden exponerse a favor de la existencia de tecnología avanzada en el pasado remoto. Hablamos de los textos sánscritos y sagrados de la antigua India que nos hablan de portentosas naves volantes al servicio de los dioses hace miles de años. Algunos de estos textos, como el libro de Krishna, nos presentan relatos extraordinarios y descripciones sobrecogedoras de estos artefactos. Estas son, literalmente, algunas de ellas. El Vimana podía verse ahora en el cielo, ahora en la tierra. Era capaz de moverse sobre el agua y bajo el agua. Podía ser visible y luego invisible. Era un avión de hierro que nadie podía destruir. Era una máquina tan grande como una ciudad. Podía volar tan alto y tan veloz que resultaba imposible de ver. Aunque estuviese oscuro, el piloto podía conducirlo en la oscuridad. Cuando hablamos del hinduismo, nos estamos refiriendo a una de las religiones más antiguas del planeta. Además, y según demuestran las recientes investigaciones, la civilización India fue quizá una de las primeras, por no decir la primera. Y por tanto, los hechos que se relatan en los libros sánscritos sagrados ocurrieron hace miles de años. Esto provocó quizá cierta distorsión en la redacción de libros como el Mahabharata, el Ramayana, el Bajabagita o los Vedas. El hecho de que antes de ser redactados, los hechos narrados en ellos formaran parte de la tradición oral, quizá provocó la formación de hipérboles. Sin embargo, aunque despojemos de posibles exageraciones estos textos, no cabe duda de que las descripciones de las naves de los dioses son inquietantes, pues en muchos casos no admiten interpretación alguna. Pues cuando se habla de los Vimanas, refiriéndose a ellos explícitamente como las naves voladoras de los dioses, se dan todo tipo de detalles. Se dice que los Vimanas son circulares o cónicos, de gran altura, con una cúpula en la parte superior, y que al desplazarse emitían un sugerente ruido que los Vedas califican de armonioso. El libro de Krishna al que antes aludíamos aparece en algunos pasajes pura ciencia ficción. De no saber que estamos ante un relato de hace miles de años, pensaríamos que es contemporáneo. Por ejemplo, se dice que en el interior de algunos Vimanas viajaban seres de pequeña estatura y cabeza de tamaño mayor del normal. Se les llamaba kumaras y eran en realidad tulpas, algo parecido a creaciones mentales, que no fantasías. Y es que obras como el Mahabharata explican el funcionamiento, la forma y los sistemas de propulsión de los Vimanas, para los que se empleaba la antigravitación y también determinados líquidos y sonidos. Muchos de los sistemas de desplazamiento descritos para los Vimanas se han demostrado que son correctos. Por lo que explican los Vedas, hemos de suponer que estas naves de los dioses estaban confeccionadas con metales, espejos, cobre, imanes y mica. Los motores serían de vórtice de mercurio. Cuando los científicos del siglo XX trataron de reproducir estos objetos según las descripciones de los libros que aquí citamos, se obtuvieron algunos prototipos con forma de cohete y otros parecidos a aviones. En ocasiones, los dioses utilizaban los Vimanas como simple objeto de recreo. El Ritmad Bajabatán explica que el sabio Cardán produjo una de estas naves a las que hacía moverse y volar a su voluntad. Textualmente dice así este libro. Tal como el aire pasa sin control en todas las direcciones, así él viajó de esta manera por los diversos planetas. Y es que según describen los Vedas abiertamente, con estas naves podían visitarse los múltiples planetas habitados del universo. A veces, la utilización de estos artefactos tecnológicos se convertía en belicosa. Se dice de ellos que tenían un bárbaro poder destructor. A estas armas se las llamaba astras y su capacidad se ha comparado con la de las modernas armas atómicas. Porque se dice de ellas que podían hacer brillar la noche como si fuera día y que su luz era la de mil soles cuando explotaban. Y cuando lo hacían, toda la tierra temblaba. Los antiguos textos, especialmente los que contienen un fuerte cariz mítico y religioso, aumentan continuamente a naves voladoras. Pero a diferencia de otros relatos, los de los Vedas son tan exícitos en detalles, tan generosos a la hora de describir las propiedades de los Vimanas. Y tan explícitos cuando dicen de ellas que servían para viajar por mundos habitados, que no nos queda más remedio que pensar que efectivamente una tecnología similar a la actual existía, pero muchos miles de años atrás.